Ahí yo vivo cantándole al amor Johnny Luz y Jormand Jair MC Carlson y yo He acusado que ya no te tengo Llevo un mundo amándote Y ahora tú te quieres ir ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tus labios besándome Ya he pasado mil fronteras Para volver a ver Tu cuerpo aquí en mi cama Por ti yo haría lo que fuera Que estar viviendo sin ti en este tiempo te falle Pero de amarte no me sobran ganas Yo sé que no soy perfecto Y que yo tengo mil errores Pero perdóname Que no lo vuelvo a hacer Yo sé que a ti te he fallado Pero esto queda en el pasado Hoy otro hombre seré Te juro que he cambiado Llevo un mundo amándote Llevo un mundo amándote Yo sé que no soy perfecto Yo sé que no soy perfecto Y que yo tengo mil errores El humilde guerrero Ya estoy fallado yo y yo Y ahora estoy arrepentido Amasita rica perdóname Sé que te engañé y no lo vuelvo a hacer Yo sé que a ti te he fallado Pero esto queda en el pasado Queda en el pasado Hoy otro hombre seré Te juro que no soy perfecto Te juro que he cambiado Hoy otro hombre seré Te juro que he cambiado Oh, 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 oh